Veamos primero un par de clips de video y enseguida abordaremos las explicaciones del caso. El cabezal flotante es un componente crucial en el proceso de corte plasma, diseñado para detectar la altura o posición del material a cortar. En la descripción está el enlace a un video en el cual hablamos a detalle del cabezal flotante. No obstante lo anterior, el cabezal flotante enfrenta desafíos significativos, especialmente al trabajar con materiales muy delgados o finos, por ejemplo láminas o placas de calibre 20, cerca 0.8 milímetros e inferiores. El inconveniente principal lo encuentra en su necesidad de ejercer presión sobre el material para su detección. En situaciones en las que el material se deforma, el cabezal flotante puede empujarlo hacia abajo. Posteriormente al elevar el eje Z, el material recupera su forma original y esto provoca que se pegue a la punta de la antorcha plasma, produciendo entre otros los siguientes problemas. Falta de altura constante para el inicio del corte. El riesgo de dañar tanto el equipo de corte plasma como sus consumibles. Una reducción en la vida útil de los propios consumibles. Para solucionar estos problemas, en el Raymaker hemos desarrollado un sistema denominado PlasmaTouch C&C. Su propósito es similar al del cabezal flotante, es decir, la detección de la posición inicial del material a cortar. No obstante, en contraste con el cabezal flotante, el sistema PlasmaTouch C&C no requiere ejercer presión sobre el material. En su lugar, basta con un contacto suave y ligero. Vamos, que apenas un roce para lograr la detección. El sistema PlasmaTouch C&C se compone de tres partes esenciales. La boquilla o tope, el módulo o tarjeta electrónica y la macro. Para equipos con arco piloto o del tipo blowback, la boquilla se incorpora directamente en el tope de corte que ya forma parte de la antorcha. En equipos de alta frecuencia, se acondiciona a un anillo sujeto a la antorcha que hace la función de tope. Esta boquilla se conecta a la tarjeta de control como se explicará más adelante. El módulo o tarjeta electrónica Está diseñada para separar de manera efectiva los voltajes de control de 24 voltios de los voltajes de corte de alta tensión generados por el equipo de corte plasma. El módulo electrónico emplea filtros y relevadores para llevar a cabo esta tarea de manera segura y efectiva. La macro La macro fue específicamente diseñada para programas de control CNC como Match 3, aunque puede adaptarse a otros sistemas de control CNC. La macro se encarga de indicar cuándo detectar el material y cuándo se está ejecutando un corte. Establece parámetros cruciales como la velocidad de descenso del eje Z para la detección del material, la altura de inicio del corte, la velocidad de ascenso del eje Z para alcanzar la altura inicial de corte, además de las opciones para implementar pausas entre las diferentes operaciones. En términos generales, el funcionamiento es el siguiente. Una vez realizada la actualización de la macro en Match 3, al iniciar un corte, la macro ordena a la tarjeta de control Plasma Touch colocarse en la función de detección de material. Esto se logra a través de una salida en la tarjeta de control CNC. En ese momento, la lógica de control en la tarjeta se prepara para detectar el material. Acto seguido, Match 3 mueve el eje Z hacia abajo. Cuando la boquilla Autope toca el material, la tarjeta de control Plasma Touch envía inmediatamente una señal a Match 3 a través de una entrada en la tarjeta de control CNC para ordenarle que detenga el eje Z. Match 3 responde al módulo Touch liberando la salida, desactivándola, momento en el cual el módulo Touch se coloca en posición de corte. A continuación, Match 3 sube el eje Z a la posición de inicio de corte previamente configurada en la macro y que puede ajustarse según las preferencias del usuario. Con la posición de inicio establecida, Match 3 continúa la ejecución del código de manera normal. Si bien el sistema Plasma Touch CNC puede considerarse como un sustituto de bajo costo para el THC, no pretende en absoluto reemplazarlo. De hecho, se recomienda utilizar el Plasma Touch CNC en combinación con el THC para obtener los mejores resultados. En otras palabras, el Plasma Touch CNC es un sustituto del cabezal flotante y no del THC. El sistema Plasma Touch CNC es altamente versátil y puede utilizarse con o sin THC, con equipos de corte plasma que empleen alta frecuencia o no, y con equipos que utilicen arco piloto o no. En la descripción de este video encontrarán un enlace directo a la página del curso Plasma Touch CNC en el cual podrán obtener información adicional. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!